¡Woo! Hola ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? De Guanábana Mano, somos profesionales. Que simpan. No, prefiero esto que trote. Seguí igual. Ya trote. No. Tonto. Oh, que tonto. No, 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 no. Todo de casa. Saltamos, manos en la rodilla, cargamos todos, estiramos todos. ¿Qué vas a vivir? Aquí la rodilla. Ahí van otra vez. Eso. Separamos. Vamos bien, vamos a hacer mi cadera bien amplia. Cuando va así, no lo dañamos. Vamos la mano de la rodilla. No lo dañamos. Que tu frente apunta la hacia abajo. No, así. Que la mantienes, la, aquí tenes la... Que tú estás así. Ya. Que la mantienes ahí en la forma. Y la frente apunta el totalmente. No, 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 no. Buenas Buenas Bien 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 Si nos vas a pasar Se va a pasar De ese lado No 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 Dos Vuelta Dos Tres 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 Y Tres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Uy, está venido. ¡Tieja! ¿Qué va a pasar, Kiera? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Grande! ¡Oye, tuve! No, voy a vomitar. ¿Cuántas manchas de esto? Eh, muerto. Yo duré 5 minutos en la competencia Y yo duré 3 Porque se cayó No me grabé los pies ¿Cuánto falta? Me había llevado 5 minutos de agua No, no 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 No, no, no ¿Cuánto falta? Un minuto Aguanta, aguanta, aguanta No, ya le hice los minutos en Un minuto ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me hago la risa ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!